En búsqueda de familias en extrema pobreza y necesidad, esta vez quisimos regalar una sonrisa y una esperanza a cada niño y familia. Así de esta manera, llegamos a miles de niños y familias. Agradecemos a todas las personas de buen corazón que formaron parte de esta ayuda humanitaria. En una carroza llena de amor, pusimos en marcha un sueño hecho realidad y recorrimos las zonas rurales donde pudimos apreciar el diario vivir de cada niño y de cada familia. Y precisamente allí pudimos regalar un poco de esperanza, muchos rostros alegres, abrazos sinceros que para mí fue mi regalo de Navidad. Hoy pido a Dios que me alcance la vida, la fuerza y la esperanza de poder llegar a todas las familias en extrema pobreza. Así también me perdone porque tal vez no pude llegar a todos en este año. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Al donar al proyecto, automáticamente estás aportando a varios proyectos que brindan un hogar, comida, vestuario, educación, pero sobre todo, el amor de Dios a muchas personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Al donar al proyecto, automáticamente estás aportando a varios proyectos que brindan un hogar, comida, vestuario, educación, pero sobre todo, el amor de Dios a muchos adolescentes, niños, jóvenes, que cuenten contigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Y eso qué es? ¡Wow! ¡Un cabezal! ¡Uy una pistola! ¡Qué hermosita! ¡Qué hermosita! ¡Ay, niños! ¡Ay, niños! ¡Qué hermosita! ¡Qué hermosita! ¡Ven, mi hijo! Gracias por tu apoyo al proyecto Rescatando Familias en Extrema Pobreza y Necesidad, pudimos llegar a muchas familias y niños. Junto a ustedes, hemos vivido, hemos palpado la necesidad de muchas familias. Hoy, este proyecto se ha convertido en un sueño hecho realidad, que permite que niños y adolescentes puedan tener una oportunidad, una esperanza más. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!